Los líderes del G20 se comprometen a reducir la desigualdad en el acceso a las vacunas de coronavirus de los países pobres y a extender su producción global, defendiendo el multilateralismo, como indicó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. El mayor principio es el multilateralismo, se dice claramente no al nacionalismo sanitario, no al bloqueo de las exportaciones, a la interrupción de la cadena de aprovisionamiento. El G20, presidido este año por Italia, celebró su cumbre de sanidad de forma telemática, coordinada desde Roma por el primer ministro anfitrión, Mario Draghi, y Ursula von der Leyen, y acabó con una lista de compromisos. Se trata de la declaración de Roma, un compendio de 16 principios, no solo para combatir la actual crisis sanitaria, sino también para evitar otras futuras, y como preámbulo acuerdan defender la solidaridad, la equidad y la cooperación multilateral. En ese sentido, los países del club, que suman el 80% de la riqueza y el 60% de la población mundial, anunciaron una larga lista de ayudas y donaciones a los países desfavorecidos y al programa mundial COVAX. La Comisión Europea donará al menos 100 millones de dosis de la vacuna a países de renta baja o media antes de que acabe el año e impulsará una iniciativa dotada con 1.000 millones de euros para la producción de vacunas en África, que importa el 99%. Sobre la mesa también estuvo la idea de los Estados Unidos de Joe Biden de suspender las patentes de la vacuna. Italia apoyó la iniciativa si es temporal, así como Francia y la Organización Mundial del Comercio convocará una cumbre urgente sobre la cuestión.